Activa el tercer ojo. Sin la activación del tercer ojo, que es uno de los siete chakras principales, no podrás continuar este proceso de ascensión. Este se encuentra entre medio de los ojos físicos, está relacionado con la mente, la intuición y la imaginación, y la glándula pineal es su órgano relacionado. ¿Por qué necesitas activar este chakra? Los chakras tienen que ser trabajados y equilibrados. En el caso de este chakra su principal bloqueo se llama, maya, un velo que significa, ilusión, y que nos hace creer que no somos más que este cuerpo físico. Asimismo la comunicación más adelante será a través de este chakra o tercer ojo. Activación. Encuentra un momento tranquilo y siéntate en posición de meditación, y piensa en la verdad sagrada de este chakra que es. Busco solamente la verdad. Expresar esta frase muchas veces como un mantra. El poder del tercer ojo puede manifestarse de diferentes maneras en las personas. En algunos casos nos permitirá escuchar y en otro ver claramente mientras dormimos. Muy beneficioso activarlo, porque nos ayuda a conectarnos con el interior espiritual. La dedicación hacia la paz espiritual siempre es muy importante y positivo. Un ejercicio muy simple para activar este chakra o tercer ojo. Hoy sábado que es día de la llama violeta, te comparto esta invocación al arcángel Zabkiel. Ven arcángel Zabkiel. Enciende la llama del perdón y la misericordia en nuestra conciencia, ser y mundo. Transmuta todos los recuerdos dolorosos de lucha y dolor emocional. Ayúdame a soltar, dejar ir y perdonar de corazón en todos los niveles de mi ser. También, pido la misma acción de perdón y compasión para otras personas que están sufriendo. Gracias, amados Zabkiel por tu asistencia divina. Amén. Tenemos que liberarnos de todas esas cargas de culpa, si deseamos seguir evolucionando en este camino espiritual. Asimismo de ese modo permitimos el ingreso de altas frecuencias de luz que están ingresando a Gaia y a nuestro cuerpo si lo tenemos limpio de ataduras, culpa, etc. Gracias, amados Zabkiel.